LORENA TASINARI Lorena Tassinari, graduada del Conservatorio Nacional de Música, ha compuesto más de 2000 piezas musicales de todos los géneros y revela que Los Ángeles le han dictado 24 discos de música celestial. Es la enciclopedia musical del cielo a la tierra y en donde viajarán los sonidos del cielo y también emanarán de la tierra las raíces y con esta fusión se crea ese puente entre el cielo y la tierra para sanar el alma de las personas. Una conexión que comenzó cuando en 2001 estuvo a punto de perder la vida al sufrir un atentado en la Ciudad de México. Ella asegura que Los Ángeles la salvaron tras recibir varios impactos de bala. Esta energía que me hace ver en el parabrisas que no era un asalto. Entonces me muestran como una película en frecuencias, en cámara rápida. Todo lo que me iba a suceder me decía, es un secuestro. Me adelanté en el tiempo como un mensaje que me estaban dando mis ángeles para decirme que no les abriera. Recuerda que le dijeron qué hacer para sobrevivir y hasta uno le hizo un torniquete en la pierna herida. Pero además dice que se suscitaron otros encuentros con ellos cada vez más espectaculares. Escucho una bella canción, despierto y veo que el ángel estaba parado de mi lado izquierdo en diagonal. Y era impactante. O sea, eran unas alas como si fueran tres pares de alas doradas. Era una luz divina. Y me decía, no, no, no te asustes. Y yo, no, pues claro que me asusté porque yo seguía oyendo la canción, ya despierta. Y no fue la única vez. Recuerda uno de color violeta. Y él se me apareció y me empezaba a dictar las notas y la música. Y yo, me dice este, misericá, misericá. 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 Ok. Misericá. pertenece a un sonido y color específico. Los ángeles le dieron la misión a Lorena de sanar almas y luego asistir a la sanación física, pero también el deber de ayudar a las personas a contactar a estos seres de luz. Ella indica que la música ayuda a invocarlos. San Miguel Arcángel protégeme. Es tan sencillo que la gente piensa que es difícil. Simplemente dices eso y ponemos la canción de San Miguel Arcángel. En mi servicio, en mi misión, precisamente es que para que los sonidos tienen tanto poder que puedes proteger, puedes limpiar los lugares. Lorena además comparte su experiencia a través del libro El secreto de los ángeles, el poder de sanación a través de la música. O sea, ellos me dictan la música, me dictan las meditaciones, me dictan incluso cómo se escribe en el lenguaje de los ángeles. Lonerá asegura que al pedirle señales de su presencia angelical hay que estar alerta porque pueden aparecer en todas partes y ser interpretadas como simples coincidencias.